¡SALUDOS CORDIALES CHICOS Y CHICAS, AQUÍ LLAMARANT115LABLAR! Ya estamos de vuelta en play 4 después de casi dos meses o no sé cuándo, casi dos meses creo. Y esto, el GROW HOME, huele a sedie, lo vamos a llamar el robot borracho. Porque fui a casa a un amigo, vi como jugaba y me gustó bastante. Tiene gráficos tipo boceto, bueno tipo boceto no, tipo proyecto de juego, pero yo creo que me va a encantar. Por cierto, saludos a Jorge, Honduras. Gracias por ver el vídeo, crack. Vamos a empezar. ¡CARGANDO! Cargando, cargando, ¿qué pasa aquí? Vale, ya está. Vamos a jugar y punto. Muy bonito, como podéis ver, muy colorido. ¡Ole! Guay, guay. Aquí tenemos al robot. ¡Se suicida! Muy bien, se llama Booth, el robot. Aterriza en la isla. Objetivos. Explora el ecosistema. Perfecto. Consigue que la planta estelar alcance los 2000 metros. Recolecta semillas para regresar a la tierra. Y ya no sé qué más ponía. Pues aquí tenemos al robot. ¡Madre mía! ¡Aborracho! ¡Qué tío! ¡Madre mía! Le das al de girar y le cuesta... ¡Buf! ¡Jajaja! Le cuesta media hora girar. A ver. El X... El X no hace nada, de momento. El círculo pone autodestrucción. O sea que nada. Y saltar no puedo. No me dejan aún. Así que... Giros de cámara. Muy bien. Arriba, abajo. Vamos a ir ahí, a ver qué hay. Un diamante. Agarra el diamante. Vale. 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 1% de cristales. Perfecto. ¿Qué hace? ¿Qué hace el robot? ¡Madre mía! ¡Va borracho! ¡Salta con el botón X! ¡Anda! ¡Míralo! ¡Hostia puta! A ver. Mano izquierda. Mano derecha. R1. Mira. R1 o R2. Mano izquierda. Mano derecha. Igual que L1, L2. Perfecto. ¿Esto se puede coger? Ah, pues sí. Te lo llevas por ahí. ¡Eh, eh, eh! Nos van dando pistas. Supongo que si nos tiraremos al agua moriremos. Así que, de momento... No vamos a meternos. ¿Esto se puede coger? ¡Eh! Se puede coger y todo. Os puedo decir que el control es un poco extraño. O sea, ya te digo. Ahora mismo estoy girando hacia la derecha y le cuesta un montón. ¡Eh, eh, eh, eh! Venga, va. Vamos para arriba. Alternando los botones. Y subiendo, dándole hacia arriba, claro. Si no... Bueno... Madre mía, el robot que no coordina. ¡Eh! ¡Sube para arriba! ¡Loco! Vale, ahí tenemos otro cristal. Muy bien. Muy bien. Perfecto. 2% de los cristales. No me gustaría dejarme ningún cristal. Ya os digo, esto huele a serie. Por cien... ¡No! ¡Uf! Menos mal, menos mal. Sube, sube, sube. Sube, que si no nos suicidamos. ¡Eh, tira para allá! ¡Madre mía! El movimiento... Es incontrolable. En verdad es una pasada, eh. ¡Eh! ¡Eh! A ver. Vale, examínalo todo. ¡Pim pam! Ahí tenéis la planta, chavales. Hay que hacerla crecer. Yo he visto a mi amigo que la ha hecho crecer solo a 100 metros y ya tiene un montón de ramas y de todo. Ya os digo, no me quiero dejar nada, así que lo tengo que explorar todo. Lo más seguro es que como esta serie tenga un montón de capítulos, porque tiene... Si lo quiero completar al 100% va a tener un montón de capítulos. Eh... No voy a avanzar poco a poco, o sea que... Yo que sé, por ejemplo... Cada 5% del juego haré un vídeo, porque es que si no sería una serie larguísima. Y aparte por eso, porque solo puedo grabar 15 minutos seguidos. Y para estar cortando cada 15 minutos, pues... Como que no me apetece. Prefiero ir jugando y cuando yo vea que he avanzado un poquito, pues volver a grabar. Vale, aquí como sigue esto y tendría que haber ido por arriba, vamos a volver. Sube, robot. Madre mía, el control del robot. No os podéis imaginar... Lo raro que se hace esto. Yo supongo que... A ver... Ah, pues no te quitan vida. Pero... Es que tienes que... No hay nada de cosas... Por... Vamos, arranca ahí eso. Lo puedes coger esto, pero... Realmente no tiene ninguna función. Así que... Vamos a ir para arriba. Y empezaremos desde allí. Venga, va. Sube, compañero. Sube. Sube para arriba. Sube. Ahí estamos. Volveremos hacia atrás porque es que si no... Vale. 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 Ya os digo, chavales. Es un juego gratuito del mes de septiembre de aquí en PlayStation Network. Y... Lo vi a mi amigo porque le dije que se lo descargara para verlo. Y... Yo creo que me va a encantar. De momento... Me está gustando. Tiene buena pinta. Arranca la planta. Arranca la planta. Vale, no hay nada. Fuera, hombre. Aquí. Sube para arriba. Izquierda. Derecha. Izquierda. Pim pam. Pim pam. Muy bien. Ahí estamos. El robot borracho. ¿Cómo se llamaba? Bru? O... Burd? Ah, Burd. Creo que se llamaba el robot. A ver si tenemos más diamantes por ahí. Eh. Ahí tenemos algo. Vamos para allá. Pero antes... A ver si hay algo aquí debajo. Fuera. Se cae... Aaaaaaah. Al agua. Pues nada, ahí se ha quedado flotando. No tenemos nada. Flor otoñal. Flor otoñal. Una figura floral que... Una figura floral con plumaje que quizá flote. Vale. Vamos avanzando. Nos van enseñando los controles poquito a poco. A ver si aquí hay algo. Arráncalo. Vale. Pues no hay nada. Para coger. Despliega. Vale. ¡Eh! ¡No! ¡No te caigas! ¡Uf! Menos mal. Ya me había yo cagado. Tenemos más flores, por cierto. A ver. Cogeremos otra. Vale. Digamos que tenemos la flora al máximo. Ahí nos ha parecido como una pequeña mochila con el símbolo de los pétalos. Yo supongo que... A ver. Vale. Saltar y triángulo. Vamos para allá. Muy bien. Ahí tenemos otro diamante. ¡Epa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que te caes! Os lo digo, chavales. El control es impresionante, eh. Sobre el robot. Cuesta bastante de controlar. Madre mía. No hay nada por ahí. No nos hemos dejado nada. Tiene pinta de que no. Y aquí ya... No... Bueno. A ver. Vamos a usar la flora a ver cómo funciona. ¡Hop! ¡Titiri! Vale. Como vemos, se van cayendo los pétalos poco a poco. Muy bien. Ahí lo tenéis. El indicador de la mochila que te lleva en la espalda. Se le ha quedado la mitad de pétalos. Vamos a explorar un poco por aquí detrás antes de seguir avanzando. Que tienen pinta de haber cosas por ahí. Como... ¡No! ¡Uy! Casi se me ahoga. Casi se me ahoga. Vale. Ya lo tengo comprobado que... Si cubre más de la cabeza... Se ahoga. Vale. Aquí tenemos esto. Que tiene que haber algo. Por cojones. Porque... Si no, no estaría esto aquí. Así que... Vamos a tirar de las plantas. Nada. Venga. Estira. Estira fuerte. Muy bien. Vale. Pues nada. Arráncala del suelo. Pues no tenemos nada, compañeros. Y esto de aquí. Es que es impresionante el control que tiene sobre el robot. ¡Eh! Un cristal, un cristal. ¿Lo veis, chavales? Menos mal que me he venido aquí a esta zona. Ahí tenemos un cristal. A por él. ¡A por él! ¡Cógelo! ¡Buena esa! ¡Sí, señor! Vamos. Escapa de ahí. ¡Huye! Impresionante el control que tiene sobre el robot. No lo podéis ni imaginar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y además que, ya os digo, parece que vaya borracho. ¡Ay! Te puedes partir la polla. Con este juego... A ver. No os recomiendo que fuméis porros. Pero, por desgracia, yo fumo porros. Y yo os digo que este juego, si me fumo un porrito, vamos, tiene que ser ya la polla. Vale. Aquí tenemos ovejas. ¡Eh! Se escapan. Tienen miedo, tienen miedo. Vale. A ver. No me voy a poner a arrancar plantas, porque si no podríamos estar aquí tres horas. Entonces, voy a avanzar un poco y ya las plantas las iré arrancando cuando juegue sin grabar. ¡Eh! Ahí tenemos... Ahí, ahí tenemos otro cristal. Tiene que llegar de alguna manera ahí. A ver. Vamos a probar por aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué control del robot! Impresionante. A ver. Llevo ya 11 minutos grabado. Me queda poquito. No te caigas, por favor. A ver. ¿Cómo lo hacemos para subir ahí? ¡Eh! Engánchate. Por favor. ¿Vale? ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Una oveja! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Otro cristal! ¡Madre mía! ¡Qué cosas más raras que hace el robot! ¡Impresionante! ¡Eh! Vaya, el control de la cámara también es un poco... ...regular, pero... ...es acostumbrarse. ¡Muy bien! ¡Madre mía! Aquí... Esto... Lo bueno es que mira, son cactus, pero no nos hacemos nada. Ahí tenemos como una plataforma roja. Supongo que será el típico punto de auto guardado. Pero antes de ir, vamos a subir ahí, que quiero coger esas piedras, a ver qué pasa. ¡Sube compañero! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Empuja! 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 Vale, pues... ...ya hemos visto que no hace nada. Calabazas... ...hay por ahí también. Vale... ...no nos dejamos nada. Esto... ¡Hop! ¡Engánchate ahí! ¡Hombre! ¡Qué caña! ¡Qué caña! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad, chicos! Lo que os decía. Eh... Bueno, ahora cuando se coloque bien la cámara, porque... ...ya os digo que es bastante difícil de controlar. Ahí tenéis la planta... ...y está lleno de islas flotantes. Pero, ¡buah! ¡Infinidad de islas flotantes! Ya lo veréis conforme vaya subiendo. Porque si no... ¡Va! Este juego para completarlo al 100%... ¡Me cago en qué haces! ¡Está loco! Tiene que ser... ...brutal completarlo al 100%. Y aprovechando que queda un minuto solo, vamos a ir a guardar. Porque esto ya se acaba. A ver... Mom. Un útil teletransportador de punto a punto. Perfecto. Para no tener que volver a pata. Pues esto... ...tiene pinta de... ¡Ah! Bájalo. Bájalo. ¡Pero bájalo! Ahí está. Vale. Ya este lo tenemos activado. Perfecto. Muy bien. A ver... Mirad. Mirad. Mirad, chavales. Ahí tenéis el minimapa. Mirad dónde estamos, eh. Estamos súper abajo. Mirad todo lo que hay que subir. Bueno, y despidiéndome del vídeo... Saludos cordiales para todos. Besitos. Muchas gracias por seguirme. Y... ¡Hasta la próxima!